Tú me vas a dejar, aunque te cueste No vas a jugar, te da por ti Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás Jamás Porque estás viviendo la vida No eres el hombre decente Que solo lo hace con ella Jamás Jamás Vas a decirte Jamás Jamás Vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca te lo digas Esa mujer te da cuenta Te da cuenta Con las palmas arriba Y todos aquí me salen Y un fuerte Las palmas todos Eso Con las palmas arriba La gente va a dar brazo Acá de antes La gente de los dos Y los palmas arriba No vas a cambiar Aunque me quieres Tú me vas a olvidar Y aunque no llegues No vas a jugar Ya por ti Y aunque tanto te pedí